Amigos de confianza y de qué culpa tiene el cine, el próximo 4 de marzo es la entrega de los premios Oscar y afortunadamente este año todas las películas nominadas se estrenaron en México antes de la premiación. Pero, ¿qué es lo que las hace relevantes? Yo soy Erick Rodríguez y en este video hablaremos de las películas Lady Bird, Las Horas Más Oscuras, Yo, Tonya y El Hilo Fantasma, nominadas al Oscar de las que no hemos hablado en videos previos. Iniciemos con Lady Bird, película que se desarrolla entre 2002 y 2003 y trata del último año de la preparatoria de Christine Lady Bird McPherson. Ella vive en California y su sueño es irse a estudiar a Nueva York, pero desafortunadamente no es una estudiante sobresaliente que pueda conseguir ser aceptada en alguna universidad de dicha ciudad y mucho menos una beca. Por lo que su mamá tratará de centrarla en la realidad, cuestión que las llevará a constantes conflictos entre ambas. Adicionalmente, Christine cometerá muchos errores en dicho año escolar que la ayudarán a madurar y a valorar lo que tiene. Lo sobresaliente de esta película son tanto las actuaciones de Serge Ronan y Laurie Metcalf, su dirección, los diálogos de todos los personajes, pero en especial el guión original que la hacen sentir muy natural para narrarnos esta historia semi-biográfica de Greta Gerwig, su directora y escritora. Cambiando de cinta, El Hilo Fantasma es la última película del tres veces ganador del premio de la Academia Daniel Day-Lewis, tras anunciar su retiro. La cual trata del diseñador de modas controlador y exitoso en los años 50's, atormentado por la muerte de su madre, que tiene suerte de conocer una mesera llamada Alma, que se volverá en su inspiración profesional y personal. Esta historia sobresale por su vestuario, por lo que probablemente gane el Oscar, la actuación de sus dos protagonistas, así como su dirección, motivo por el cual fueron nominados, pero también por ser una historia poco convencional de un artista que se enamora de su musa, donde se genera una relación un tanto enfermiza entre ambos, para no dejar de ser relevantes el uno para el otro. La siguiente película es la que probablemente le dé el Oscar a Mejor Actor a Gary Oldman, titulada Las Horas Más Oscuras, la cual narra la historia de Winston Churchill en el momento histórico en el que se vuelve el primer ministro de Inglaterra, que es durante la Segunda Guerra Mundial, pese a que el rey no estaba muy convencido, así como la presión para tomar una decisión que pudo haber cambiado la historia de dicha guerra. Para todos aquellos que vieron Dunkerque y les gustó, esta película la complementa perfectamente al mostrarnos lo que estaba ocurriendo en el parlamento durante ese ataque. Lo sobresaliente de esta cinta es tanto la actuación de su protagonista, en especial por un par de escenas, una en el metro de Londres y la otra al final de la película, así como el maquillaje, haciendo que el actor no se reconozca para parecerse por completo a su personaje, motivo por el cual considero que seguramente esta cinta se llevará dos de los codiciados premios. Finalmente, la película Yo, Tonya, inspirada en la historia de la ex patinadora olímpica Tonya Harding y su conexión con el ataque a la famosa patinadora Nancy Kerrigan. Esta cinta, aunque no está nominada en la categoría de Mejor Película, sobresale tanto por las actuaciones de Margot Robbie y Sebastian Stan, su guión tan original donde la historia no se es narrada a manera de falso documental y desde la perspectiva de Tonya. Pero quien hace un excelente trabajo por el cual probablemente se lleve el Oscar como actriz de reparto es Alison Janney, interpretando a la ambiciosa y exigente mamá de la protagonista. Te invito a compartir este video y a mandarme tus comentarios de estas películas o alguna otra, ya sea en Facebook y en Twitter como ¿Qué culpa tiene el cine? En ellas estoy publicando diariamente todo lo relacionado con el Oscar. Nos vemos en el próximo video de confianza.